Finalmente vamos a ver la última prueba TD Student que en este caso es para una única muestra con las mismas secciones que hemos visto en las pruebas anteriores introducción, ejecución de la prueba, resultados y escritura de los mismos. Esta prueba, la prueba TD Student para una muestra plantea su hipótesis sobre los valores de medidas poblacionales. Lo que podemos hacer por ejemplo es comparar los resultados que nosotros obtenemos de nuestra muestra con un valor que está aceptado por la comunidad científica. Tenemos una muestra que es la que hemos utilizado en nuestro estudio y un valor de la población que se supone que está aceptado por la comunidad científica. Vemos en este caso que tendríamos la valoración de la abducción de hombro en nuestra muestra y lo compararíamos con el valor que serían 65 newtons metro porque está medido en momento. Vamos a ejecutar la prueba con el paquete estadístico y en este caso simplemente cogeríamos el estudio que hemos estado hablando durante las otras pruebas de desplazamiento anterior del centro de presión de personas con paraplegia y lo compararemos con un valor hipotético en este caso que se supone aceptado por la comunidad científica. En este caso el valor que vamos a poner es de 41,21. En nuestro estudio lo que vamos a hacer es comparar la media que obtenemos de nuestra muestra de personas con paraplegia en nuestro estudio con un valor de referencia de la bibliografía para la variable desplazamiento del centro de presiones anterior. ¿Cómo hacemos esto? Como en esta base de datos tenemos los dos grupos y únicamente queremos quedarnos con uno que es el de las personas que tienen la lesión medular torácica, iríamos a la pestaña datos, seleccionamos los casos, si se satisface la condición en este caso lo que queremos es únicamente quedarnos con los sujetos que tienen lesión medular torácica. Por lo tanto pincharíamos en grupos, lo pasaríamos al recuadro de la derecha, sería grupos igual a 2, que es la codificación que hemos dicho para las personas con paraplegia. Daríamos a continuar y daríamos a aceptar. Nos aparece en el visor de resultados, nos reporta que se ha añadido un filtro. Y aquí en la vista de datos nos aparece una quinta columna con dicho filtro. Si bajamos vemos que los sujetos que no tienen lesión medular han sido eliminados para realizar la prueba T de una muestra. Ahora vamos a hacer la prueba, daríamos a la pestaña analizar, comparar medias y prueba T para una muestra. En este caso seleccionaríamos la variable que queremos contrastar, que sería el desplazamiento del centro de presiones anterior en un momento inicial, que sería esta de aquí, la pasaríamos al recuadro de la derecha y añadiríamos el valor de referencia que sabemos que está aceptado para esta variable, que sería de 41 con 21. Y finalmente le daríamos a aceptar. Nos aparece el visor de resultados del programa estadístico y vemos en primer lugar el valor de la media, la desviación típica y el error típico de la media para nuestra muestra con 24 sujetos y la tabla de la prueba para una muestra, vemos el valor de la prueba que sería de 41 con 21, el valor de la t, los grados de libertad, la significación, la diferencia de las medias y los intervalos de confianza. Vemos que en este caso la p es mayor de 0,05, es decir, que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los resultados que hemos obtenido de nuestra muestra con los de la media o con los del valor aceptado por la comunidad científica. Esto lo vemos también en el intervalo de confianza, puesto que entre el límite inferior y el límite superior sí que se encuentra el 0. Una vez vistos los resultados con el programa estadístico vamos a ver cómo podemos escribirlos. En este caso diríamos que el desplazamiento máximo en sedestación de personas con paraplegia aceptado según la bibliografía con una media de 41 con 21 no difiere significativamente del realizado por la muestra de personas con paraplegia de nuestro estudio con una media de 35 con 51, un error estándar de 3 con 31, un valor de t de menos 1,71 con 23 grados de libertad, la p como no hay diferencias estadísticamente significativas mayor de 0,05 y una potencia de 1. La potencia la obtenemos de la fórmula que aparece en pantalla que es la raíz cuadrada del valor de t al cuadrado partido el valor de t al cuadrado más los grados de libertad. Según los resultados que se obtienen la potencia es pequeña, media o grande. Hasta aquí las pruebas TED Student. Si desean ampliar la información pueden visitar nuestro blog statistics.blogs.v.es. Muchas gracias y hasta la próxima.